hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal hoy estoy con una propuesta diferente aprovechando que Erasing está de mantenimiento les voy a contar un poco que para los nuevos que recién ingresan que hay un sitio alternativo cuando Erasing está en modo mantenimiento que lo que permite es que nosotros podamos girar en forma offline con contenido que hayamos comprado que no hayamos comprado así que para eso les recomiendo cuando haya alguna descarga por actualizaciones o algo parecido que tilden la opción de descargar todo si uno descarga todo tiene todo el contenido de Erasing aunque no lo pueda usar en los días normales lo va a poder usar cuando Erasing esté de mantenimiento para probar autos que uno no ha comprado aún para probar circuitos que todavía aún no ha probado la dirección es testdrive.erasing.com testdrive.erasing.com y la habilitan cuando están de de mantenimiento y la vuelven a cortar cuando al rato de cuando vuelve por ejemplo ahora ya volvió Erasing cuando estoy grabando esto y todavía está habilitado bueno la de la forma de registrarse es la misma de siempre con el mismo mail y la misma contraseña que lo hacen en el sitio normal ponen login y acá les da la opción para seleccionar un auto por ejemplo yo voy a seleccionar hoy el williams toyota que no lo he manejado nunca y select una track acá vamos a poner nos vamos a test y ahora ustedes no lo están viendo pero va a aparecer el simulador en breve ahí está cargando ahí lo tienen vamos a ir poniéndonos las gafas ahí están puestas ahí acá estamos ya con las gafas puestas otra de las cosas que no tenemos habilitadas son las pinturas o sea es con la pintura típica o la pintura original de pantalla lateral pantalla completa ahí está es con la pantalla típica de Erasing la pintura típica de Erasing esto está mal pero bueno a ver que nos aparece si está bien no debo tener nada configurado pero bueno es solamente a los hechos de de probar el auto y probar el lo que es la opción de test drive generalmente carga la pintura de la pintura de Erasing pero esta vez ni siquiera está el auto blanco vamos a salir está el auto blanco es el williams toyota un auto que no tiene ya series oficiales para con series de Erasing para correr ni oficiales ni no oficiales a ver si pongo control r que pasa control r no pasa nada no vamos a tener pintura pero bueno vamos a igualmente vamos a probar el auto a dar unas vueltitas con el con el williams estoy sentado muy adelante a ver si puedo cambiar la posición de manejo vamos a elegir cockpit acá y tendría que tener una opción que dice mover cámara no me anda así ahí tenemos mover cámara y está todo en cero está como tiene que estar en fin no sé pero manejaban como muy adelante de los de los espejos los pilotos en aquella época así me trago la hermoso el ruido que hacía y esta de licuadora y máquina de coser pero era hermoso la primera vez que ando en este auto así que no tengo idea si tiene mostrar ajustes ah tiene unas cuantas tonterías para tocar si uno quisiera si uno quisiera tenemos balance de frenos tres ajustes diferenciales freno motor potencia mezclado de la mezcla de combustible y la forma en que acelera el auto bastante en pit podemos cambiar la incidencia del aerón delantero carga 60 kilos de combustible carga 60 kilos de combustible otra de las cosas que no podemos mover mucho es el estado de la pista estamos con una pista virgen casi y tampoco podemos configurar el clima ni nada por el estilo en la forma de test drive pero por ejemplo si ustedes tienen un auto que no han comprado y lo quieren test drive y lo quieren testear a ver qué qué resultado les puede dar o si les gusta o qué les parece o por lo menos probarlo aunque después no lo vayan a comprar ni lo vayan a usar pero simplemente por una cuestión de curiosidad esta es una buena alternativa sin ningún tipo de costo y acceder al contenido que no hemos comprado de racing lo mismo pasa con los circuitos y lo bueno también está que cuando uno entra si no se va por más que racing vuelva uno sigue utilizando este modo y hasta que no salga uno no no salga del simulador lo va a poder seguir usando así que bueno es una alternativa para este auto está buenísimo el que lo quiera probar lo puede probar en cualquier momento porque en realidad es del contenido gratuito pero no debe haber alguna liga particular que haga campeonato con esto creo que hay porque algo he leído en algún momento pero la verdad que está muy buena la auto no es muy difícil de manejar es la primera vez que lo agarro y ya está esta la hago muy tranqui porque hago muy tranqui la chicana porque la verdad que romper el auto ahí es al divino botón no estamos buscando tiempo, esto también lo hago tranqui pero lo bueno, lo lindo es que cuando uno lo acelera se cruza así que eso quiere decir que con las gomas gastadas debe ser bastante divertido manejar acá se puede ir a fondo bueno el clima es dinámico, no lo podemos configurar pero es dinámico porque se está nublando ahí está saliendo el sol de vuelta así que la primera vez que agarro una caja de séptima así que tengo todos los cambios cambiados acá no sé qué cambio va en cada curva he corrido con el Dallara de indicar que tiene caja de sexta y con el F1 que tiene caja de octava pero con caja de séptima es como que uno se queda medio colgando con algunas curvas porque no sabe en qué cambio irá con este auto muy lindo, muy lindo auto se lo recomiendo para divertirse en los tiempos libres no van a poder competir con esto pero salvo que nos gustemos unos cuantos y digamos bueno alquilemos un servidor y hagamos un un campeonato, estaría muy bueno está muy bueno como se cruza en segunda en realidad es muy bueno hacer algún evento con este auto entre amigos un poquito pasado pero bueno ahí les voy tomando confianza al auto muy lindo, muy lindo de manejar perdí el interno ahí porque doblé demasiado cuando uno empieza a buscar los límites empieza a ser cada vez más indócil el auto lo que es típico de un auto de Fórmula 1 no hay que aprovechar de un auto de Fórmula 1 bueno ahí no hay que aprovechar de un auto de el auto de Fórmula 1 bueno ahí está en el auto de la Fórmula 1 pero ahora realmente es el auto de la Fórmula 1 muy úlpado ella era muy grande a la última un auto de la Fórmula 1 en la fórmula 2 que no hay que prohibir muy bueno está muy lindo el auto y es muy buena esta opción del test drive para probar cosas nuevas la verdad que se lo recomiendo cuando recién había entrado a iRacing lo hacía porque mi presupuesto no me daba para comprar algunas cosas que me hubieran gustado comprar entonces esperaba los movimientos de mantenimiento para para poder probarlos y decir bueno por lo menos voy a lo seguro cuando tenga que comprarlo me quedo callado porque estoy recontra entusiasmado con el auto como se va bajando por lo tiempo de a poquito voy mejorando a medida que lo voy conociendo espero que les haya gustado el auto espero que les haya gustado el auto y la demostración la pequeña demostración esta idea del test drive prevenla los que son nuevos y no lo conocen prevenlo cuando haya mantenimiento está muy bueno y los que andan todavía con poco contenido comprado les viene bárbaro pero recuerden que si hay que poner la opción de descargar todo cuando haya una una actualización si no no les va a andar así que bueno nada todo blanco queda raro pero bueno es una forma de prueba así que bueno gente muchas gracias por ver el video y será hasta cualquier otro momento gracias